¡Vuelvo a estar sola otra vez y no me da miedo, estoy feliz y ya lo ves! Quiero estar conmigo, pasarlo bien con todos mis amigos, ves que bien, ya no me haces falta, ya te puedes perder, voy a hacer un lobster, queda más cool que quemarte el coche. ¡Vuelvo a estar sola otra vez y no me da miedo, estoy feliz y ya lo ves! Chico, he aprendido a volar y por eso lo pienso, algo aprendí de ti. ¡Vuelvo a estar sola otra vez y no me da miedo, estoy feliz y ya lo ves! ¡Vuelvo a estar sola otra vez y no me da miedo, estoy feliz y ya lo ves! ¡Vuelvo a estar sola otra vez y no me da miedo, ya lo ves! ¡Las boñas! ¡Luz de cámara! ¡Tienes conexión! ¡Luz de cámara! ¡Tienes conexión!